Hola a todos, soy Nerea, para los que no me conocen, los que me conocen más o menos saben quién soy. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la Nacional de Córdoba, también fui becaria de Ciencia y Tecnología y específicamente trabajo sobre organizaciones no gubernamentales y mujeres. Vine a Lima por un congreso de Sociología en el que presentamos parte de lo que es un trabajo de investigación conjunto subvencionado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba sobre una evaluación de impacto de la política pública Salas Cuna. Salió bárbaro, la verdad que la exposición fue genial, a mucha gente le gustó y sobre todo le gustó lo que hacemos en nuestra provincia, porque creo que el Estado somos todos. Pero bueno, más allá de esto, que ya no tiene mucho que ver, yo vine a este congreso en Lima, que es el Congreso de Sociología Latinoamericano, y el día viernes, después del brindis de cierre del congreso, subí a un Uber y el Uber a gran velocidad tomó una loma de burro, lo que acá se llama rompe muelle, y perdió el control del auto, y sufrimos un accidente en el que yo me quebré la cuarta vértebra de mi espalda. Y estoy interna hace una semana en la Clínica Continental, no, Internacional, ya casi agotando todos los recursos de lo que es el Seguro del Viajero. Yo necesito volver a Córdoba para que me atiendan con mi obra social y estar tranquila y estar cerca de mis seres queridos. Así que yo, yo necesito, mi petición, mi petición es que me ayuden a regresar a mi casa. Tengo que cruzar los Andes, y las aerolíneas comerciales no, no me quieren llevar, porque tengo quebrada la espalda, la columna vertebral. Necesito seguir sin manos sanitarios. Bueno, si, si ustedes... Nada, solo, solo necesito ayuda para volver a mi casa. Gracias.